¿Dónde? ¿Dónde? Un trabajo. Un trabajo en el que pueda ayudar a las personas con sus problemas. Psicólogo. ¿Cómo me gustaría ser psicólogo? Ya, 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 ya. ¡No puede ser! ¡No puede ser que esta ciudad sea tan insegura y que nadie haga nada! Y ahora se llevó mi dinero, se llevó mi reloj. ¿Cómo pueden robar desde tan jóvenes? La delincuencia es un problema muy grave en este país. ¿Qué hacen esas chicas ahí? Lo que estoy pensando... ¿Cómo puede ser posible? ¡Eh! ¡Ustedes! ¡Dejen eso! ¡No malogren sus vidas así! Una vez que se meten en las drogas ya no van a poder salir. Oiga, ¿usted qué se mete? Fija con su familia y no moleste, ¿ya? ¿Por qué son tan inútiles? ¿Ah? ¿Nada sabes hacer? Tú y tu hija no hacen nada, no saben hacer nada. ¡Mírame a los ojos cuando te hablo! ¡Mírame! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¡Mira, no dejes que lo trate así! ¡Mira, sé que no es mi problema, ya, sé que no es mi problema, pero yo también vivo acá y no voy a dejar que lo trate así. Sí, señora, la policía está ya pudiendo denunciarlo. Hágalo por su hija, no dejes que lo trate así. ¿Qué pasa si qué? Arrancos nomás, ya que soy buen humor. ¡Largo, vete, vete, vete! ¡Háganlo! Arrancan nomás. ¿Ves lo que ocasiones? Esto es lo que le enseñaste a tu hija. No puede ser posible tanto caos en un solo día. Y en una pequeña parte de la ciudad, esto no está bien. Algo tengo que hacer. No me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Qué dice ahí? ¿Será que eres psicólogo? ¿Con o sin experiencia? ¿Es en serio? Es una señal. A veces solo basta tener la voluntad de querer ayudar a las personas para que la vida se encargue de darte la oportunidad para lograrlo. ¡Gracias!